Cómo crecer, cómo conectarnos con nosotros mismos y es por eso que recibimos en desayunos a las psicólogas María Victoria Corsino y Natalia Salgado. Le damos la bienvenida, es un gran día que estén aquí con nosotros. Buen día. Bueno, ¿cómo es esto de conectar con uno mismo? Bueno, es un desafío en primer lugar, pero es una propuesta que nosotros desde la psicología y desde el coaching, que es en donde estamos formadas, hemos venido trabajando durante muchos años porque entendemos que no existe otra forma de vivir la vida si no es conectados. Y estamos en un momento quizás social, cultural, que es como que nos lleva a todo lo contrario. Que parece que estamos conectados, pero en realidad estamos muy bien conectados. Exactamente. Entonces, bueno, entendemos que la única manera de esto que se habla tanto del autoconocimiento, de conectar con tu ser, tiene que ver con esto, con hacer un stop, un parate en nuestra vorágine de las 24 horas, y mirarnos un poquito hacia adentro y explorar las emociones, explorar las conversaciones que estamos teniendo, las que son más recurrentes, las que nos acompañan y a veces estamos en piloto automático y no les damos demasiada importancia. ¿Y qué tan fácil o es muy difícil hoy en día hacerlo, digo, el conectarse con uno mismo? Además, uno piensa, bueno, la forma de conectarme es estar sola, aislada del resto del mundo y no es así. No, en realidad tiene que ver con no poner excusas primero, porque la primera excusa que aparece es no tengo tiempo, ¿no? Y a veces son cinco minutos o dos minutos, o vas manejando o vas en el ómnibus y es ese momento de decir, me voy a tomar un momento para darme cuenta de que estoy respirando, por ejemplo, ¿no? Y eso ya es un milagro, porque si no respiramos nos morimos. Entonces ya el hecho de estar a veces conectados con cosas muy sencillas que tienen que ver con el día a día, ya te permiten poder empezar a hacer esa exploración, ¿no? Hay personas que a veces hacemos meditaciones con Natalia antes de empezar los talleres y recién ahí se dan cuenta que tenían una contractura hace días que no habían percibido, ¿no? Entonces es como esto de decir, tengo un cuerpo que es el que me lleva a todos lados, tengo la respiración que gracias a eso vivo. Hay como mucha desconexión de la mente y el cuerpo, ¿no? Sí, en realidad, digo, nuestra cultura y un poco, como decía Vicky recién, ¿no? Nuestra cultura nos lleva a estar todo el tiempo, de alguna forma, atrás de algo, ¿no? Atrás de, no sé, la lista del supermercado, de lo que tengo que hacer, del trabajo, de un montón de actividades que en realidad eso muchas veces es algo cultural. Sí, y es algo cultural que tenés y que de alguna forma nosotros, por ejemplo, hicimos un viaje a India donde en realidad veíamos un poco el modo de vida tan distinto que existe allá, ¿no? Y cuando llegamos acá decíamos, está, pero, digo, ese modo de vida no tiene que ver con nuestra vida de todos los días acá. Entonces esto que preguntaban ustedes es un gran desafío, obviamente. Nuestra cultura nos lleva por un camino y esto es bien una decisión de uno de realmente apostar a conectarse y a tomarse un tiempo, aunque sea un minuto en el día, aunque sea, o sea, no... Ponerte el despertador dos minutos antes, ¿no? Sí, exacto. Ahora que ustedes están comentando eso, nos pasa, ¿no? Yo me levanto y ya me levanto sabiendo de, por ejemplo, quién va a estar invitado acá y me olvido de darle el buen día a la máquina, ¿no? Es decir, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ven, vamos arriba, respirá, o sea, como vos decías, dos minutos, un minuto, no importa. Por eso, a veces está esa creencia de que tenemos que tener como el ritual de la meditación, la flor de loto, media hora, y no es... pasa por esa conciencia, ¿no? De, este... para mí se ha transformado en un hábito hace mucho tiempo despertarme y agradecer, ¿no? Es lo primero, como decir gracias, empieza un día nuevo, ¿no? Ahora, de esa forma, ustedes hablan el tema de la meditación. ¿Qué pasa también con la conversación? Porque algo que dijiste también, la importancia de la palabra. Sí, bueno, desde... nosotros estamos formadas en coaching ontológico, que es una disciplina que postula... no, es filosófico, ¿no? Que nos formamos desde la palabra. Y en realidad, si nos ponemos a explorar un poquito, sí, todos los resultados que hemos tenido en nuestra vida tienen que ver con conversaciones internas, ¿no? Si cuando nos invitaron acá al canal hubiéramos dicho, no, nos da miedo, no queremos, no estaríamos acá hablando con ustedes. Entonces, en realidad, la conversación interna es la que nos lleva y nos conduce, y además también es la que habilita las emociones que tenemos. Y es fundamental la conexión para reconocer también en qué emoción estoy parada hoy. Desde la emoción vamos a la acción. Entonces, si yo no puedo reconocerlas, no las puedo gestionar. Muchas veces, no sé si han escuchado decir, tengo que controlar las emociones. Las emociones no se controlan, es un mito. Las emociones aparecen y están ahí para darnos señales y para indicarnos que algo está ocurriendo. Y muchas veces si no se escuchan hasta puede ser contraproducente, ¿no? Exacto. Porque el cuerpo, por algún lado, tiene que canalizar. Y depende cómo tomamos esas emociones, si nos paralizan o si accionamos de alguna manera. Si las dejamos salir o las ocultamos. A mí me encanta decir que las emociones siempre nos vienen a contar cosas, ¿no? Y esto es muy lindo también para los niños, ¿no? ¿Qué te está contando esa emoción acerca de vos? ¿De qué te está hablando? ¿Con qué tiene que ver? Y hay emociones que tienen mala prensa o que se tratan de esconder, ¿no? Como la tristeza o el miedo. O el miedo. Y en realidad todas las emociones son habilitantes y las podemos reconocer y darnos cuenta para qué están ocurriendo. Entonces también esto de conectar tiene que ver con dejarnos sentir y poder justamente, ¿no? Conectar la conversación con la emoción porque eso también es lo que nos da coherencia y nos permite accionar de una manera creíble. Cuando estamos desconectados de repente yo te pregunto, ¿y cómo estás hoy? Uy, súper contento. Y en realidad, ¿quién te va a creer, no? Porque tu cuerpo está diciendo una cosa y tus palabras y tu emoción están diciendo otra. La película Intensamente fue muy gráfica en ese sentido, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es divina la película. La película Intensamente ha sido como una gran escuela para muchos papás y para muchos niños en esto de reconocerse. Tal cual. ¿Y cómo tenemos que encargar a nuestros niños en esta época de conexión pero queremos que se conecten? Sí, creo que principalmente si ellos ven a sus papás conectados es la mejor forma de que ellos aprendan a estar conectados y aprendan a registrar sus emociones. Entonces, es más el desafío todavía porque ni siquiera tengo que aprender a cómo enseñarles. Tengo que aprender a cómo hacerlo yo para de alguna manera que aprendan un poco por imitación, ¿no? Y eso lo vemos constantemente, ¿no? En el living de casa, con los chicos jugando y uno con el celular y estar desconectado, ¿no? De lo que está pasando ahí y, bueno, es un gran desafío, obviamente, ¿no? ¿Y cómo lidiar con la angustia hoy con tanta información que nos llega? Digo, aquellos que son padres de querer darle todo, los niños querer todo y no darlo. Sí, bueno, es ir un poco gestionando todo eso, ¿no? ¿Hasta qué punto por yo no estar muchas horas en casa después quiero compensar desde otro lugar? Que en realidad nunca lo vamos a compensar, ¿no? Por eso hablábamos hoy de que es un tema cultural y creo que la cultura occidental evolucionó muy rápido hacia algunos lugares, pero yo creo que ya estamos como volviendo hacia otros, ¿no? No sé si a ustedes les da esa sensación de que en muchas cosas se está volviendo quizás a hábitos y costumbres más del pasado porque, bueno, ya nos dimos cuenta que hay algunas cosas que no nos hacen bien, que no están buenas. Que no están buenas, exacto. Y atendiendo ese sentimiento que vos decís, la angustia, la angustia nos habla de que algo está desordenado. Entonces, cuando aparece esa sensación de angustia, tenemos que atender a ver qué está desordenado en mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que está desajustado? ¿A qué no le estoy dando prioridad? Y en eso creo que el cuerpo es muy sabio, ¿no? Uno si realmente se da cuenta cuando algo no, ¿no? Cuando te genera esa incomodidad en el cuerpo, sea algo laboral, algo familiar, ¿no? Sí, hay que aprender a escuchar esas cosas, ¿no? Que muchas veces esas cosas son emociones. Y de alguna forma en el sistema educativo creo que de a poco se está como integrando más esto de enseñar acerca de las emociones, de que uno no se tiene que avergonzar de sus emociones, sino simplemente a registrarlas. Y si son emociones que me hacen sentir mal, bueno, ¿qué me están diciendo? ¿Qué tengo que hacer con eso? Incluso la intuición, ¿no? Como esa cosita que a veces vos sentís que, sí, yo en realidad tenía ganas de hacer tal cosa, pero hice otra porque es lo que tengo que hacer, o por los mandatos familiares, sociales, ¿no? Entonces, un poco nuestros talleres apuntan como a eso, ¿no? A que... Herramientas para tener... Herramientas bien prácticas para que las personas puedan de alguna forma empezar a escucharse un poco más. Es una tarea difícil, ¿no? No es fácil, pero no es nada imposible. Y es un aprendizaje día a día, ¿no? Exacto. Exacto. Sí. Bueno, vamos a decir... Tenemos los... Sí, los ciclos de encuentros. Algunos que ya pasaron, ¿no? Que son de abril, mayo, pero también tenemos el 11 de julio. Gestión del tiempo. Todos estos cursos se van a estar realizando entre las 18 y las 21 horas. ¿Hay alguna web donde se pueda ver todos los cursos? Se llama Espacio Filia, estamos así en las redes. Filia con PH y tiene que ver con uno de los tipos de amor griegos que, bueno, que tiene que ver con esto de la hermandad y fraternidad. Por eso son espacios de encuentro, no son talleres, porque el objetivo es que entre todos podamos conversar y sacar conclusiones y poder tener ese espacio de reflexión donde nos llevemos puestas las cosas a las que llegamos. No hay teoría, esto se aprende andando, se aprende a la práctica y la idea es eso, generar un espacio de conversación. Sí, sí, es para adultos. Buenísimo. Entonces, ¿dónde van a ser? Tenemos 11 de julio, 22 de agosto, 12 de septiembre, 24 de octubre. Son todos diferentes. ¿Dónde queda Filia? Filia es en Malvin, es un espacio que está ubicado en el edificio Lunas de Malvin, o sea, es súper accesible. Y en realidad es un espacio reducido, los encuentros son de hasta 10 personas, por eso, porque nos gusta que, bueno, que se generen esas conversaciones que son las que se llevan como grandes aprendizajes. Para estar conectados, para que no haya desconexiones. Sí, totalmente. Bueno, Natalia, Victoria, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un placer. Qué bueno. Bueno, muy bien, la bella y la bestia.